9.46 minutos, último bloque de desayunos informales cuando damos paso a la próxima entrevista. Sí, les contamos que por tercer año consecutivo, entre mañana y el viernes, se va a estar desarrollando aquí en Montevideo el evento Cannabis Business Hub. Esto es un evento que será un espacio de negocios para los integrantes de la industria, nacionales, internacionales, para que puedan intercambiar sobre el mercado de cannabis y avanzar también en inversiones. Es un encuentro, como les decíamos, empresas, inversores, que apuesta al crecimiento de la industria del cannabis y al desarrollo de los vínculos internacionales también para poder impulsar este sector. Pero para saber un poco más qué es lo que se espera de este evento, qué es lo que intentan conseguir, ya recibimos en estudio a Mercedes Ponce de León. Ella es cofundadora de Cannabis Business Hub y cofundadora también de Expo Cannabis. Bienvenida, Mercedes, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un placer estar acá. Bienvenida. Bueno, ese es el primer evento presencial después de dos años de pandemia, en el que no se pudo hacer. ¿Qué es lo que esperan para... No, en realidad, por suerte, en lo que respecta a Expo Cannabis Uruguay, siempre pudimos hacer el evento. De hecho, incluso en el 2020, bajo las estrictas normas sanitarias y protocolos del momento, en diciembre lo hicimos en el LATU. Fue obviamente un evento con mucha menos concurrencia que otros años, pero por suerte la continuidad del evento nunca la dejamos de tener. Pensaba que se había hecho en forma... Pero la Expo Cannabis es lo mismo que el Cannabis Business Hub. No, el Cannabis Business Hub es otro evento. Este es el primer año en que lo hacemos separado de la Expo. Antes hacíamos, digamos, estos encuentros B2B que mencionabas, que son encuentros empresariales como rondas de negocio. Los hacíamos siempre cerca del evento en diciembre de la Expo. Y este es el primer año que lo hacemos en invierno, estratégicamente pensando también en que esto es un negocio agroindustrial y que queda entre la cosecha y la siembra, que es el momento donde más negocios hay. Y bueno, este evento es justamente lo que promueve es el dinamismo de los negocios en el sector del cannabis. Ahora, esa separación entre la Expo Cannabis y el Cannabis Business Hub ¿tenía que ver solo con eso o también porque ha aumentado la masa crítica vinculada a justamente el mundo de los negocios en torno al cannabis? Fue una necesidad del sector, o sea, esta industria, digamos, el tema cannabis es un tema muy amplio. Toma los aspectos del cannabis de uso adulto no médico, conocido como recreativo, pero también el cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Y bueno, la Expo es como un encuentro muy masivo, muy grande, es un evento internacional muy importante que nuclea todos los aspectos de esta temática. Sin embargo, la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial necesitaba un evento puntual específicamente dedicado a eso. Y por eso, el viernes, el evento se ha abierto a todo público y la intención es que juntamente la gente pueda llegar al Hotel Hyatt a conocer de cerca estos proyectos principalmente, todo lo que tiene que ver con la medicina y con la industria a partir de la planta. Y allí va a haber oratorios, va a haber explicaciones para la gente que justamente, como vos decís, los que no pertenecen a la industria y quieren conocer un poco más, van a tener la chance de escuchar a expertos en el tema. Absolutamente. Este viernes 12 vamos a tener dos salas de conferencia, además de la sala de stands de la industria. En una de las salas de conferencia va a haber presentaciones, incluso, por ejemplo, Uruguay 21 va a estar dando las últimas cifras en lo que respecta a la industria del cannabis. Va a haber varias presentaciones comerciales de las principales empresas. Y en otro salón va a haber una actividad dedicada especialmente a la academia, que es un congreso de endocannabinología, que tiene la dirección académica de la doctora Cecilia Scorza, del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Stable, y de la doctora química farmacéutica Marta Vázquez, de la Universidad de la República, con el fin de aportar insumos informativos al desarrollo del conocimiento científico y médico sobre este tema. Entiendo que es un tema complejo y da para largo, además tiene un montón de aristas, pero ¿cuál sería tu diagnóstico a propósito de cómo se viene moviendo y qué posibilidades de desarrollo tiene la industria del cannabis en Uruguay? Pensando en cómo ha ido acompañando la legislación que es uno de los aspectos donde a veces se critica la legislación y la regulación y la micro regulación que a veces genera un montón de inconvenientes para el desarrollo de la industria. Bueno, sin duda que es un tema muy polémico y hace falta más evaluación y monitoreo sobre la implementación de esta regulación también para poder compartir con el resto del planeta la experiencia que está teniendo Uruguay. Es una industria que crece exponencialmente, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Y a medida que los marcos regulatorios se van viabilizando, digamos, los distintos procesos, la industria tiene más potencial de crecimiento y desarrollo. Se estima que este negocio, digamos, del agro puede llegar a ocupar uno de los principales rubros para nuestro país. Y el potencial, digamos, por ser una plata tan versátil, el potencial es muy amplio, ¿no? Va desde la medicina, al alimento, a la energía, por el biocombustible, plásticos. O sea, no es solamente el uso adulto no médico, digamos, el uso recreativo es lo único y hay un gran abanico de oportunidades. Y lo interesante es que a nueve años de la regulación, la aceptación a la regulación en Uruguay creció de un 24% a un 48%, o sea, hay más gente de acuerdo con esta reglamentación y de a poco se van viabilizando y generando más oportunidades de desarrollo y de empleo para nuestro país. ¿Y hay alguna estadística que pueda graficar la manera en que este mercado está creciendo? Sí, por supuesto. Hay varias estimaciones, no solo a nivel local, sino también a nivel regional de América Latina y del mundo, pero les comento como de las cifras a nivel mundial para tener un panorama general. Y a nivel Uruguay también. Sí, en el mundo, por ejemplo, en el 2020 se movieron 30 mil millones de dólares legales dentro de lo que es el sector de cannabis a nivel general. Hablo de todo lo que implica la industria de cannabis. Y se estima que para el 2028 a nivel mundial se estén moviendo 197.7 mil millones de dólares. Esto es un crecimiento realmente exponencial y tiene mucho que ver con la laxitud de los marcos regulatorios que se prevé, porque ya la tendencia es a la regulación a nivel regional y a nivel mundial. En Uruguay, puntualmente, venimos exportando cannabis, son las cifras, digamos, más allá de que hay más de 70 millones invertidos en esta industria, y que ya quitamos, digamos, del mercado negro más de 20 millones de dólares con las vías de acceso legales al mercado, digamos, de uso adulto o no médico. En Uruguay, ya llevamos exportando, digamos, en el 2020 se exportaron 7 millones de dólares de distintos productos. En el 2021 fueron 8 millones de dólares. Y ahora, en este primer semestre del año 2022, ya vamos exportando 4,5 millones de dólares. Y, bueno, se espera que siga creciendo, ¿no?, esto. Me parece que se desprende un poco esto que venís comentando, pero una de las dudas que tenía es, si quienes han apostado a la industria del cannabis, hoy en día ya estaban rentabilizando sus inversiones o todavía seguía siendo una apuesta a futuro, digamos, donde estaban poniendo dinero y esperando para poder rentabilizarlo en el largo plazo. ¿Eso cómo viene? Hay de todo y depende de tu producto final y el proyecto en el que te inmersas, ¿no? Por ejemplo... Quienes lo están logrando y quienes no. Y lo que tiene que ver con la industria más farma son inversiones muy grandes y obviamente que son en largo plazo y que requieren un tiempo, digamos, de proceso. Pero, bueno, mismo el otro día estuvimos, por ejemplo, en la empresa FODMAR, que ya exporta directamente a Europa flores de cannabis medicinal, especialidades vegetales producidas en nuestro país, a las cuales, por ejemplo, hoy en Uruguay todavía nosotros no tenemos ni siquiera acceso a poder comprarlas, sin embargo, sí las podemos exportar. Ovidiol, que es un extracto que realiza la empresa Aurora, que ya también se está comercializando y que tiene un potencial de exportación muy importante, todo realizado con materia prima local. Realmente los proyectos existen y se está creciendo, pero como les digo, es muy importante ver el mapa de todo, ¿no? Como a medida que se van a ir abriendo en otros países, esto tiene más oportunidad de desarrollo. Y esas empresas que tú decís, claramente apuestan por el nivel de inversión al mercado internacional. Es decir, algunas están vendiendo solo en Uruguay, otras están exportando incipientemente. Es decir, ¿la apertura mundial va al ritmo que estas empresas pretenden o va más lento? Más que la apertura mundial, todavía por ahí algunas cuestiones burocráticas de nuestro país van un poco más lento de lo que se podría llegar a aprovechar el impulso a nivel regional y mundial del sector. O sea, el problema está acá, no afuera. Y hay un poco de todo. Esta industria tiene grandes desafíos. A nivel mundial tiene desafíos con el bloqueo financiero que tienen por parte, digamos, de los bancos. A nivel regional, digamos, las regulaciones, los marcos regulatorios. Y a nivel local tenemos una industria que en realidad hubo una ley previa al comercio exterior. Entonces, todavía estamos aportando y viabilizando cómo realizar de la mejor manera el desenvolvimiento de la industria en la región. De todos estos temas, es justamente lo que vamos a estar trabajando y dialogando el viernes en el Hotel Hyatt. Y que todo el mundo está invitado, obviamente, a poder asistir y conocer mejor la industria, ¿no? Hablabas sobre el cannabis medicinal y siempre hay un tema que está sobre la mesa que es la formación de las personas que producen, comercializan. ¿Cómo estamos en ese sentido en Uruguay? Bueno, a nivel educativo, este es un tema muy importante porque es necesario y fundamental el desarrollo del conocimiento científico para poder aportar insumos realmente con evidencias para los distintos médicos, profesionales de la salud. Pero no solamente en los aspectos médicos, también agronómicos, técnicos, químicos. Esta industria tiene muchas aplicaciones, por ende, toca a muchos sectores de nuestro país y de la formación profesional. Entonces, hace falta, sin lugar a dudas, que más, digamos, universidades y facultades puedan incluir las temáticas principales en sus carteras porque van a estar formando a los técnicos del futuro que se van a ocupar de este sector. Hoy en día buscamos promover esta educación y, bueno, por eso es que hacemos el Congreso de Endocannabinología específicamente para profesionales de la salud, estudiantes, médicos, sobre este tema que vamos a traer también expertos internacionales de México y de Argentina que puedan acercar un poco cómo va el desarrollo científico en estos países. Mercedes, recién mencionaste que, bueno, la lentitud burocrática es una de las limitaciones que tiene nuestro país para poder promover bien este mercado. ¿Te parece que hay otro tipo de resistencias que el Uruguay tiene que enfrentar para poder consolidarse? Sí, sin lugar a dudas. Tenemos resistencias en varios niveles porque este es un tema tabú, el tema de las sustancias en definitiva es un tema tabú y por más de que esta industria tiene que ver mucho con aspectos que son industriales, que no tienen nada que ver, digamos, con lo que puede ser el consumo de una sustancia, igualmente se tiñen, ¿no?, en este sentido. Hay bastantes resistencias a nivel sanitario por las autoridades sanitarias. De hecho, por ejemplo, uno de los grandes desafíos y que hoy estamos hablando del tema también a nivel local es la reglamentación de las leyes que fueron aprobadas en 2019 de accesibilidad al cannabis medicinal y de la promoción de la investigación científica. Por ejemplo, tenemos también como grandes desafíos poder alcanzar mayores mercados, mejorando la calidad de nuestros productos a nivel local, conseguir mayores mercados a nivel extranjero, pero también con el marco regulatorio que tenemos, podemos viabilizar las ventas locales, promover el mercado interno. Nuestro marco regulatorio es muy amplio y todavía no lo estamos aprovechando al máximo. Mercedes Ponce de León, cofundadora de Expo Cannabis y de Cannabis Business Hub. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.